¡Somara! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los dueños señores Y a quien amaneciendo, ya la luz de Dios nos vio ¡Las palmas fuertes por acción y palmas fuertes! La corona para una reina presenta que eres tú ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Vamos! La corona para una reina presenta que eres tú Y hoy por ser día de tu santo, te deseamos felicidades ¡Las palmas fuertes por acción y palmas fuertes! ¡Las palmas fuertes por acción y palmas fuertes! 28 Yo parecía que le cantaba a una niña de 15 años ¡Qué gusto conocerte! Una serenata no se le trae a cualquier persona Una serenata se le trae a un ser humano que haya cumplido O que cumpla con todo lo que nuestro Señor nos encomendó Para tener una serenata a una niña como tú Me imagino que tienes que ser una buena hija Tienes que ser una buena prima, una buena familia, una buena hermana Un buen ser humano Por eso todos hoy día se han reunido para traerte esta serenata Se han juntado y lo que más me gusta Es que es la primera serenata que te traen ¡Sí! Palmas fuertes por la familia que se han esforzado Se han esforzado y traen una serenata Una serenata que la traen de todo corazón para ti Porque te mereces lo mejor ¿Hay papá y mamá? Sí ¿Sí? ¿Usted es la mamá? Sí ¿Papá? Ahí está Tú sabes que tienes el mayor tesoro del mundo en la actualidad Muchas personas en el camino de estos años han perdido papá, han perdido mamá Y si tú tienes a mamá y papá con vida, con salud Es el regalo más maravilloso que nuestro Señor te puede dar Que Dios te bendiga siempre con mucha salud Con mucha felicidad, con mucha prosperidad Y vamos a cantarle muchas canciones hoy día a mi bella Xiaomi Pero antes, antes de empezar con la serenata Queremos por favor que tú brindes unas palabras en agradecimiento a todas tus familias que hoy día están reunidas acá Así que tus palabras, Xiaomi Palmas para Xiaomi, por favor Tu palabra, Xiaomi Nuevamente agradecerles a todos su presencia Para mí es muy grato Yo sé el cariño que me tienen Y es recíproco a todos ustedes No me imaginaba esta sorpresa Pero muchas gracias Estoy muy contenta de pasarlo al lado de ustedes Y como dije temprano, no al lado de mis amores Que son mis tres hijos Y mi esposo ¿Tienes hijos? Ah, ¿tienes hijos? ¿Y ellos? Ahí me sacan tus hermanitos chiquitos Pero ven el esposo, por favor ¿Sabe que se le venga, por favor? Ven el esposo El esposo sí parece Mi bella amiga Ahora sí, ahora sí la familia está completa Ahora ya los veo completos Vamos entonces a pasarla linda en esta serenata maravillosa para ti Pero primero Para la familia ¿Ustedes quieren felicidad para la acción, mi ciudadano? ¡Sí! Entonces vamos a cantarle ese colito que dice Felicidades, felicidades Y aquí está tu chamelana a tu lado Él tendrá que sacarla a bailar a mi bella Xiumi Para que baile y goce En esta serenata, en esta es su día Mi amigo De la mano Con su esposa, por favor Acérquese a la pista de baile Y todo el mundo me acompaña con las palmas Porque le vamos sacando sus felicidades Esto es fama Pégate al estilo Síguenos a eliminar ¡Arriba esas palmas que se cierran! ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Ustedes felicidades, felicidades que tengas dicha toda la vida! ¡Arriba esas palmas que te sienten Xiumi! ¡Felicidades, felicidades! Felicidades, mi bella acción Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Vamos a mí, que vive el santo Que vive, que... De la chila, de la chila, de la chila Vamos a ver la acción, vengan Vamos a mí Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres gustosa Y tranquilo es tu fiel corazón Saladirás, mi cuerpo, el grado De la infancia que el frío ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tu familia, tus parientes y yo El saludo que te traigo en este día Es la muestra de amistad que yo te doy Si dormida tú has estado todavía Ven que escuches pa' cantarte mi canción Solo vendo acompañado de mis guardes Que te brindan esa amistad igual que yo Despeinados, violentos, los mariachis Piden algo pa' que traemos el calor Arriba, que viva y que brindan esa amistad Arriba, que viva y que brindan esa amistad Hasta que un gordo de mi amor Hasta que un gordo de mi hijo a su jaula llegó Su cuerpo ha sacado el gordo de mi amor Y el pobre gordo de mi hijo a mi hijo se enamoró Y el hombre como mudo los árabes limpió Y el hombre saca una, al frente del balcón Se encuentra el gordo de mi hijo Llorando su dolor Yo te voy a dedicar esta canción A ver si me devuelves tu cariño Llorando de rezar en oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No vayas que se me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tú no ves se me fue Si tú también te vas, me lleva la tristeza No vayas que se me muera por tu amor Si tienes razón, es que no te merezco Que tu dicha es santa, que esta Dios te adora Por eso canta, canta, canta Mi chino, mi linda, esta mi alma te adora Al mirar tus lindos, al mirar tus lindas carnas Y al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas carnas Y al saber que no lo quieres, al saber que tú lo amas ¿Qué te dicen? Ay, si o mar, si o mar, si o mar, si o mar Arriba esa forma, que se sienta Es un hombre que yo llevo En tu día, si en tu noche, si te duermes, te despiertas Hasta cuando te levantas, tú le dices Ay, ¿por qué, si o mar, 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 si o mar La, 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 la Me gusta Salgo el aso Salgo el aso Vengo de María Serenatas en toda el liga Y ha habido familias numerosas Donde ha habido cantidad de familias Y la mayoría no han hecho esta bulla que es el tío hoy día Se nota que te ama Pero pueden hacerlo mucho mejor Palma arriba, palma arriba Un, dos, un, vamos a A la B ¡A la B A la B A la B Nosotros tenemos que agradecer mucho a nuestro Señor Por tener a nuestra familia Tendiendo a nuestros hijos en este caso tienes tres retoños tres retoños maravillosos y tienes dos guardaespaldas ahí tienes ese valor agregado bonito el mayor tesoro que tenemos los hijos es el amor de nuestros padres papá y mamá llenan el corazón de los hijos con amor y eso es un legado de vida porque ahora tú llenas de amor a esos hijos maravillosos que tienes tú presentes ahora tengo una ley yuntiva hay una canción que te vamos a cantar en este día ¿cuántos hermanos son ustedes? no, de papá y mamá no, de tus hermanos eres la única hija entonces esta canción va con mucho cariño para ti tú sabes, claro que tú para mamá y para papá no van a pasar los años tú puedas tener 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 años pero en la vida para ellos vas a ser siempre esa niña pequeña esa niña que nunca va a crecer porque para ellos siempre vas a ser esa niña a las cuales tienen que darle consejos toda la vida ámalos, valóralos y cuida esos consejos como si fuera un tesoro para ella, esa niña bonita te la dedicamos con mucho cariño para nuestra dirección mala cuente el programa para su mano por lo que se sienta yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser pares quisieran tener humillo luego de esta cariña sufren una decepción pero después levantando que hasta cambian mi opinión y es tu niña bonita con su carita de rosa que sea humara y su niña bonita cada día más hermosa que es su niña bonita 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 cuando la niegue a querer si hoy te acercas a mi niña vestida de blondo ruido me tornaré de que soy la hermana con ganas que fuera un niño por eso rezo y le pido al señor del gran poder el señor del gran poder que sepa siempre creer tú eres su niña bonita con su carita de rosa ella es tu niña bonita cada día más hermosa que es su niña bonita 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 cuando la niegue a querer que es su niña bonita que es su niña bonita que es su niña bonita alma por ella por favor que se sienta esas lágrimas de papás son lágrimas de amor ámalo, cuídalo, quírenlo mucho y ustedes como padres están haciendo un buen trabajo porque recuerden muy claro lo que hacemos los padres por los hijos algún día ellos van a hacerlo por nosotros se lo digo por experiencia porque yo tengo un vieja Nacho en casa que tiene 87 años y me dio tanto amor de niño que ahora todo lo que puedo darle yo se lo doy porque ahora es un niño que yo tengo que cuidar eso es lo que va a pasar a ti en un momento papá, mamá no van a... ahora están jovencitos no van a ser jóvenes toda la vida pero cuando les toque el honor de cuidarlos ámalos, valoralos y cuídalos porque así como tú vas a cuidar de papá y mamá tus hijos van a cuidar de ti palmas fuertes para los padres por favor que son lo máximo sigamos con esta acelerada maravillosa vamos a cantarle esta canción bonita mi camita esta canción te la dedica a tu esposo con mucho cariño acérquese por favor caballero usted tú nos sigues todavía un aviso cara tú no has visto en la puerta me he agarrado yo soy su primer mariachi me he cantado de la mañana después te he tomado dame más un buen amor como es de ustedes que en el costal es un de otro dame más que un buen amor por eso eres un tesoro valgo mucho con la familia y estoy feliz contigo no le escucho por eso eres un tesoro con el corazón con el corazón que un hijo vengan ustedes olvidemos el pasado y yo voy a vivir a la gente lo que importa es que ellos se aman y ellos se aman y ahora siempre olvidemos en su cantante y cantamos este presente lo que importa es que todos la aman y todos la aman veamos veamos a ustedes la me ha gustado porque creo que todos saben la canción si yo le digo a ustedes y a su mar la mam ustedes van a decir para siempre y si acá si lo hacen oye que esta familia me gusta la mejor familia que tengo de todo el día la mejor serenata de ese día lo hacemos a la voz de tres pero bueno lo compran que los vecinos se enteren que queremos a Xiomara yo digo ya Xiomara la amamos un, dos, tres y te vamos para y dice ay no fuerte y ya no viene la policía estamos a la voz ahora si y Xiomara la amamos si nos dejan nos vamos a ver toda la vida si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo yo creo podemos ver el nuevo amanecer un nuevo día yo pienso que los dos ya son felices noche y día si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos con las nubes el cielo peor y ahí juntitos los dos cerquita de Dios hermano que soñamos si nos dejan si nos dejan se llevan de la mano corazón y ahí nos vamos si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos si nos dejan si nos dejan si nos dejan palmas para ellos que se sienten bonitos vamos a hacerle algo bonito pero antes de irnos ya dio su palabra mi bella Xiomi alguien que quiera brindar unas palabras para mi Xiomi esta celebridad viene de parte de tu familia de parte de tus primos que me han dado un nombre pero no me acuerdo como le dicen los peluchines los peluchines los peluchines los peluchines ¿qué es peluchines? no entiendo es tomar tus hermanos ah, ya es que ser porque eran hechas de la familia peluche vamos a cantarle antes de cantarle esta canción es para cerrar con las cumbias con el merengue porque me han dicho que ustedes salen a bailar que se van a los gimnasios cadera, cadera, cadera con sus profesores ¡chipomos! entonces vamos a cantarle no voy a cantar eso por favor este alguien que te ha dado una palabra tal vez mamá tal vez papá tal vez el esposo sí, caballero venga por favor caballero las palmas para él palabras para su clama de edad buenas noches estoy agradecido de todos que lo quieren a mi hija que están presentes en su vida y mi siente hija que tú sabes que siempre vas a contar conmigo tú sabes yo te amo yo quiero que hoy día lo más es muy feliz con tus hijos y con Marquinhos y con todos nosotros gracias abrazo 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 que fue lo más lindo que tienes en la vida que bueno que bueno saber que todavía hay papás que tienen ese sentimiento tan lindo de darle corazón la mamita la mamita venga por favor para que salga con usted el nombre de usted Roxana Roxana venga por la palma para Roxana por favor venga Roxana bueno en primer lugar darle gracias a Dios por haber este nos habernos reunido a todos y poder compartir un año más de vida a tu lado sabes hijo que te amo con todo mi corazón y lo orgullosa estoy de ser tu madre sé que con tu padre hemos criado una buena hija porque eres una gran madre una buena esposa hija nieta prima hermana este nuera que más te puedo decir de todo me siento muy orgullosa de ti yo y toda tu familia que estamos acá presentes contigo sabes que te amamos y le voy a rogar a Dios que me dé muchos años más de vida y durante todo el tiempo que yo esté con vida vas a contar conmigo siempre voy a estar a tu lado siempre en las buenas en las malas siempre vas a estar conmigo te amo con todo mi corazón quiero que Dios te dé muchos años más de vida y bendiciones te amo eso es el amor de madre hay que valorar a mamá y papá porque son los más valiosos que tenemos mi bella Chomi tal vez el esposo quiera dar unas palabras vamos a ponerlo por favor los estados por su voz bueno agradecer a todos la familia que está presente aquí en este día tan especial para mi esposa Chomara yo sé que ustedes los consideran ella también a ustedes y que siga siempre esta unión familiar entre nosotros entre la familia que este concepto que dure para siempre y gracias por por haber asistido aquí donde mi esposa gracias que se bendiga hablamos de esposa y llegó el momento del baile sácamela por favor a su esposa me va a la pista de baile todos nos ponemos de pie y vamos a bailar con mi bella Chomara en su día celebrando sus y cinco años porque hoy estamos celebrando el cumpleaños maravilloso en esta bella Chomara nos ponemos de pie todos por favor y vamos a bailar arriba arriba esas palmas empezamos una rueda una rueda yo tengo una hembra que se llama galalina yo tengo una hembra que se llama galalina yo que la gente me critique le daré su medicina yo que la gente me critique le daré su medicina ahí, ahí hay que gente malabrada yo a mi vida quiero guiar hay que gente malabrada yo a mi vida quiero guiar más no saben que mi amor Chomara quiero dar más no saben que mi amor la cantaría quiero dar así ligo la cantaría ¿Y quién la toca por aquí y quién la toca por allá? Sí, me lo he bailado. Hay que gente mal hablada, ya mi vida quería guiar. Hay que gente mal hablada, ya mi vida quería guiar. Más gozaré que mi amor, a Catalina quiero dar. Más gozaré que mi amor, a Catalina quiero dar. Más gozaré que mi amor, a Catalina quiero dar. Y quién la toca por allá, bueno. Vamos a zapatear. ¡Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, es esa chiquilla! ¡Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué linda flor! ¡Qué hermosa flor es esa chiquilla, es esa chiquilla. ¡Qué bonitos ojos, qué bonitos labios, qué bonito cuerpo, como me encanta! ¡Como yo te quiero, has dicho a mi hijita. Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar. ¡Te voy a querer, te voy a adorar, a mi caja marca te voy a llevar. ¡Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar! ¡Te voy a querer, te voy a querer, te voy a adorar, a mi caja marca te voy a llevar! ¡Te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar! ¡Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar! ¡Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar! ¡Gobreños! ¡Vamos a la tarde de sus gobreños! ¡Ustedes son, Mara! ¡Arriba, arriba! ¡Le contamos todos ahí! ¡No escucho nada! ¡Te deseamos a alguien! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Te deseamos a alguien! ¡Mariachi, mariachi! ¡Que los cumplan! ¡Ségueme la vela, ségueme la vela! ¡Que los cumplan! ¡Felices! ¡Hasta el año diez mil! ¿Dónde está la vela? ¡El fósforo, por favor! ¡Pásenme el fósforo! ¡Candemos, candemos! ¡A ver ustedes, candemos chicas! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, fuerte! ¡Te desean tus amigas! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te desean tus amigos para ti! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahora sí! ¡A la voz de tres! ¡Amigos y amigas! ¡A la voz de tres vamos a cantar! ¡Cumpleaños, feliz! Y en cada una de sus voces le mandan un buen deseo para Xiomara Xiomara, escucha este coro y pide un deseo a nuestro señor y apaga la velita ¿Te parece? ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Feliz! ¡Pide tus deseos, Zoe! ¡Y apaga la velita! ¡Si se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, uno! ¡Pueden cumpleaños! ¡Y Xi! ¡Y Xi! ¡Y Xi! ¡Y Xi! ¡Arma fuerte! ¡Muchas gracias! Pati Savera, un abrazo grande de Deportes de Superación Marana